Te contábamos que íbamos a tener la voz, obviamente, de lo que tiene que ver con lo que sucedió en el día de ayer. Se tapizó el país de una manifestación que a mi criterio hace mucho tiempo que no vemos. Por lo tanto, vamos a hablar con Patricio Lorente de la Universidad de La Plata, secretario de la Universidad de la Plata. Hola, Patricio, ¿cómo estás? Sara Itamoso te saluda en tercer tiempo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, un poquito enojada, pero me suele pasar enojarme, por eso me dicen enojarme, así me dicen la tal, me enoja la incoherencia. Pero bueno, soy todo oídos para escucharte, ya voy a bajar, un cambio. ¿Qué tenés para contarnos, analizar de la marcha del día de ayer, Patricio? Bueno, en primer lugar, que es una marcha histórica. Vos decías hace mucho que no se vio una marcha histórica. Yo te diría que participo de marcha desde hace 40 años y no recuerdo otra en la que no haya podido llegar al punto de llegada, valga la redundancia, que era Plaza de Mayo. Y a las cinco y media de la tarde, en Plaza Congreso, estábamos apiñados como si estuviéramos en realidad en el medio de Plaza de Mayo y estábamos en realidad todavía en el punto de salida de la marcha. Y no había forma de avanzar un metro porque había cientos de miles de personas adelante nuestro, alrededor nuestro, atrás nuestro. Yo creo que fue un hecho histórico impactante. Sobre todo además porque fue diverso, transversal y con muchísima participación ciudadana espontánea. Y no es que yo, yo, bueno, soy militante y sobre todo militante de la universidad pública desde siempre. Así que no estoy criticando el activismo, por decirlo de alguna manera que me parece sustancial para la democracia, no solo universitaria, sino de nuestro país. Lo que estoy diciendo es que muchísima gente que no forma parte de un colectivo político o gremial o universitario se sintió convocada y participó. Este es un dato para mí de enorme relevancia porque además implica el valor que tiene para nuestra sociedad la existencia de la universidad pública, de la educación pública, de la universidad tal como la conocemos, que tiene que es muy particular la universidad en la Argentina con autonomía, con gobierno, participación de los distintos claustros, gratuita y sobre todo pública. y que además con todos esos valores esté reconocida en todo por su calidad educativa y su producción académica y científica. Digamos, este es un fenómeno único en el mundo que tenemos el deber de custodiar, de hacer crecer también. Tampoco significa que todo esté bien, todo siempre se puede mejorar, pero que bueno, es un valor estructurante de nuestra sociedad esta universidad pública tal como la conocemos. A mí me parece que lo que hace fue muy impactante por todos esos motivos. Adhiero cada punto y coma que dijiste. Patricio, como hombre de la universidad, varias cosas. Hace un ratito, viste que estamos en el espacio que la política se espadea en las redes, ¿no? Y se casa el león en el zoológico, pero más allá de eso, como hombre de la universidad, hoy no bajaron para dar quórum, para debatir justamente lo que dicen, plantean y critican, qué es el tema del presupuesto. Ahora va la pregunta. Todo este rumrum que está con el tema de que se hace caja política con la universidad, que se gasta en forma incorrecta. Yo conozco gente que labura por compromiso, por convicción, prácticamente por el transporte público, pero bueno, no importa. ¿Qué tenés para decir? Mirá, cada peso que se gasta en la universidad, cada peso que una universidad pública gasta, es el peso más aguditado de nuestros organismos públicos. Me refiero incluso a los tres poderes del Estado. Primero, la distribución a grandes rasgos del presupuesto es que aproximadamente el 90% se destina a salarios de personal docente y no docente. Son salarios que no son extraordinarios, al contrario, gran parte de nuestra comunidad docente está por debajo de la línea de la pobreza porque tiene dedicaciones simples, encargos de bajaje de jerarquía. Nadie se hace rico, ni muchísimo menos siendo docente de la universidad pública. Pero además esos docentes, para ingresar a su trabajo, tuvieron que atravesar un concurso abierto público, de antecedentes y de oposición. Tuvieron que demostrar que estaban calificados para el cargo que pretendían. En el caso de nuestros no docentes, también el único mecanismo de ingreso de nuestros no docentes a la planta de las universidades, desde hace varios años, es el concurso público. Nuestros, nuestras carreras, digamos, estos docentes y estos no docentes permiten quitar carreras que son evaluadas y acreditadas por organismos externos a la universidad. Nuestros títulos son fiscalizados, cada título que entrega una universidad está fiscalizado por el Ministerio de Educación de la Nación, por la Dirección Nacional de Gestión y Fiscalización Universitaria. Y el 10% restante es para gastos operativos y de funcionamiento, que además de ser discutidos en los órganos de gobierno de las universidades, tienen dos procesos de auditoría, uno interno y otro externo. El externo corresponde a la Auditoría General de la Nación, que efectivamente tiene una capacidad de realizar pocas auditorías al año sobre universidades nacionales, pero no es voluntad de las universidades, al contrario, las universidades le han solicitado en más de una oportunidad a los otros poderes de Estado, en particular en este caso al poder legislativo, que aumenta el presupuesto para destinar un equipo de auditores específicamente especializado en auditar a las universidades. Está muy lejos de ninguna universidad pública ocultar su presupuesto y sus gastos. De hecho, no lo hacemos. En todas las universidades van a encontrar en los sitios web páginas de transparencia activa donde se exponen todos estos datos. Y finalmente, tampoco en esta idea de que son como sitios, las universidades como sitios donde no hay injerencia del Estado, no hay injerencia del Poder Ejecutivo, pero cuando se cometen acciones reñidas con la ley respecto del gasto de las universidades, está el Poder Judicial que ha atendido denuncias de universidades y en casos donde efectivamente se pudo comprobar que se hicieron cosas que no estaban bien, ha sancionado civil y penalmente a los responsables. Hay muchos casos en la historia reciente. No tanto porque, en realidad insisto, la universidad es probablemente el ámbito de mayor transparencia del Estado, digamos, del sector público, pero hay casos donde se hicieron cosas que no debían hacer y por supuesto la justicia percibió a los responsables como corresponde. Entonces lo que quiero decir es eso, digamos, insisto con el concepto del inicio. Cada peso que se gasta en una universidad pública es el peso más auditado del Estado Nacional. Si alguien cree que tiene que haber más controles, maravilloso, no son las universidades las que se oponen. Eso sí, parece ser una narrativa pendiente a desprestigiar a las universidades, pero que no tiene ninguna base en la realidad. ¿Y de cómo se construye? Estamos hablando con Patricio Lorente, secretario general de la Universidad de La Plata. ¿Cómo se construye esta narrativa? Porque para cada... Esto lo digo yo. Es un gobierno que para cada justificación de una crueldad hay una narrativa. Esto lo digo yo. No te quiero meter a vos en un lugar que además no lo planteaste. Pero ¿cómo se construyó? No, pero es así. Y el tema de... han encontrado una palabra mágica, que es auditoría, que está sirviendo como atajo para no tener claras explicaciones. Es decir, de los primeros escándalos de este gobierno, que todavía no se han resuelto satisfactoriamente, es la falta de provisión de alimentos para comedores populares, para comedores escolares, etcétera, donde va a alimentarse vecinos nuestros, vecinas, familias, que si no tienen esa posibilidad, literalmente pasan hambre todos los días. Cuando se le planteó al gobierno que, bueno, el horror que esto significa, lo que dijeron es, tenemos que auditarlo porque la comida se están llevando quienes no corresponden. Ahora, mientras supuestamente se realizaba esa auditoría, de cuyos resultados no sabemos, no sabemos si alguna de ese hizo, no es que mientras tanto seguían alimentando a las personas que no podían acceder a los alimentos. Lo mismo pasó en otro episodio que se hizo muy público, que es la falta de entrega de medicamentos de primera necesidad para casos de enfermos terminales, en particular medicamentos oncológicos. Exacto. Y hay gente que, nuevamente, no es una metáfora, se murió por no poder acceder a los medicamentos, al tratamiento oncológico que necesitaba. ¿Cuál fue el atajo que encontró el gobierno? El atajo narrativo. Los tratamientos se los llevaba gente que no tenía necesidad, estamos haciendo una auditoría. Bueno, yo lo que digo es, hagan todas las auditorías que necesiten, pero mientras tanto no desfinancien a los comedores populares, no desfinancien a los pacientes oncológicos y, por supuesto, no desfinancien a la universidad pública. Volviendo al tema de la universidad pública, por supuesto que comparto todo lo que decís, en el mientras tanto eficienticemos lo que está, pero no lo aniquilemos. Palabra espantosa que pertenece a una oscura época de la Argentina. Pero, mientras tanto, más allá de que hay una incomodidad con que parece ser que esta narrativa la sostienen, que la auditoría no dan quórum en diputados para el tema del presupuesto universitario. ¿Por qué crees que se hace? No, bueno, yo creo que todavía es muy pronto para hablar de los efectos de la marcha de ayer. Yo creo que la marcha de ayer debería haber impulsado a los legisladores precisamente a discutir estos temas. El proyecto de financiamiento de la educación superior, nosotros lo conocemos y lo compartimos. Es una iniciativa de la diputada Daña Tabela, que además es graduada y exfuncionaria de nuestra universidad. No lo sé, porque todavía es muy pronto para saber cómo va a reaccionar el gobierno a efectivamente el shock que sufrieron ayer porque el reclamo fue masivo, fue genuino, fue histórico. Nuestra expectativa, ojalá si suceda, es que cambien el rumbo, por lo menos en lo que respecta al sufrimiento de la educación pública. Si vos me decís, si vos me preguntás si soy optimista al respecto, y muy optimista no soy, pero nunca quiero dejar de lado la expectativa de que puedan sorprenderme, que puedan sorprendernos. Ojalá y si sea, veremos con el correr de los días. ¿Crees que ahora, como hombre de la universidad, como por tu compromiso con la cultura y con todo lo que tiene que ver con nuestra argentinidad, ¿crees que puede ser el inicio, porque después viene el primero de mayo, que también hay una marcha, después está el 9 de mayo, que es el paro nacional, ¿crees que es el inicio de un par de aguas, como se dice ahora, que de aquí en más hay una manifestación que va a ser recurrente en las calles de nuestro país? No lo sé, yo temo siempre confundir deseo con realidad, así que me resulta difícil hacer pronósticos y poder tener la capacidad de distinguir si estoy haciendo pronósticos o si en realidad lo que estoy haciendo es expresar en voz alta mis deseos. Ojalá, yo creo que lo que se ha sucedido en los últimos meses es que estamos asistiendo a un reseteo total de la política argentina y que todavía no está claro cómo son los nuevos alineamientos y cómo son los nuevos horizontes de sentido que nos van a proponer las distintas fuerzas del país. Lo que está claro es que las grietas que parecía que dominaban la política argentina hace pocos meses atrás ahora han sido reemplazadas por otras y quienes están a cada lado de esa grieta nueva todavía tampoco está demasiado claro. Bueno, ojalá porque me parece que estamos transitando un camino que no es bueno para nuestro país, no es bueno para nuestra sociedad, para la Argentina que se viene, pero la verdad que no lo sé. Hace un instante, no sé si estás al tanto, el presidente tuiteó, causas nobles, motivos oscuros, siguen insistiendo con esta narrativa que tiene que ver con el tema de las auditorías, la ausencia de auditorías. ¿Nos podés contar, como para despedirte, Daniel, cómo se hacen... Digo, Daniel, porque íbamos también a hablar con el rector de la Universidad de La Matanza, que estaba complicado y también quería que sea parte de esta nota. ¿Cómo se hacen las auditorías? ¿Quién las pide? ¿Las pide el Congreso? ¿Ustedes la entregan? ¿Es un protocolo a seguir? No, es así. Hay dos niveles de auditoría. Esa es una práctica habitual, sobre todo en organismos públicos. Hay una auditoría interna y hay una auditoría externa. La auditoría interna, hay universidades que tienen convenios con la Sindicatura General de la Nación y las realiza la Sindicatura General de la Nación, o un cuerpo de auditorios designado por la misma universidad, pero con convenio con la CIGEN. Hay otras universidades que tenemos nuestro propio sistema de auditoría interna, este es el caso de la Universidad Nacional de La Plata. Y ese es un primer nivel de auditoría. El segundo nivel de auditoría es una auditoría externa, que por ley corresponde que la haga la Auditoría General de la Nación, que es un organismo del Poder Legislativo de la Nación. En general, todos los organismos del Estado que no tienen autonomía, como la tienen las universidades nacionales, la auditoría interna la realiza el CIGEN y la auditoría externa también la realiza la Auditoría General de la Nación. Ese es el primer nivel, auditoría interna y auditoría externa. Además, nosotros tenemos que rendir cuentas sistemáticamente a nuestra propia comunidad universitaria, quienes evalúan además no solo la legalidad de los gastos, sino la pertinencia de los gastos, y eso se expresa en elecciones periódicas de claustros que tenemos en todas nuestras universidades. Digamos, que seamos cogobernadas no significa que hay un gobierno universitario elegido arbitrariamente, significa que la propia comunidad universitaria lo elige. Y si la comunidad universitaria no está de acuerdo con las prioridades que quienes gobernamos la universidad le asignamos al gasto, seguramente no nos van a elegir. Entonces también hay un nivel de control no ya legal, sino político, si tenemos un control legal de procesos y tenemos un control político respecto de en qué gastamos el dinero que corresponde que gastemos. Impecable. Como para despedirte, agradecerte de este tiempo. Patricio, me gustaría que puedas cerrar esta nota con todo este tiempo de trayectoria pos esta manifestación y esta cantidad de jóvenes en la marcha. A mí me da una cierta esperanza, pero me gustaría escucharte. No, a mí también. Me parece que el nivel de movilización de la sociedad argentina históricamente ha sido muy elevado, tiene que ver con un compromiso con nuestro futuro que tiene toda la sociedad. Nosotros no somos una sociedad mansa que espera que otros decidan por nosotros. Queremos al protagonista de nuestro destino. Y cuando se dan movilizaciones, convocatorias tan masivas como la de ayer, es que están expresando un sentimiento muy caro, muy sentido, o muy valga la redundancia para nuestro pueblo. Yo vi que ayer la primera reacción de los representantes del gobierno fue poner, destacar la participación de dirigentes políticos en la marcha, lo que ponían al gobernador de la provincia o al senador Lustó, o a Maza. Y en realidad este tipo de manifestaciones exceden cualquier liderazgo político. No tiene incidencia real en la marcha. No es que hubo mucha gente porque las convocó tal o cual. Hubo esa impresionante cantidad de gente porque se sintieron convocadas por lo que había que defender, no por quien haya convocado. Y esto me parece muy relevante. También teniendo en cuenta que, no por casualidad, hoy veía en la mañana una encuesta de una consultora muy conocida de opinión pública, que decía que como institución, las universidades, el sistema universitario público, son las instituciones de mayor prestigio social en la Argentina. lejos, mucho más que cualquier otra institución, como por ejemplo la iglesia, que son instituciones también muy prestigiosas, pero que están lejísimos del prestigio que tiene la universidad pública. Y tiene prestigio no porque sea un palacio de cristal intocable, sino porque es donde se forma, no solo se forma en sentido educativo las personas, sino donde se forma la posibilidad de tener una sociedad más igualitaria, con mayor oportunidad para todos, con mayor desarrollo, con mayor soberanía. Me parece que es eso. Lo de ayer fue un evento histórico, y quienes tuvimos el privilegio de participar, tenemos que sentirnos muy orgullosos. Patricio Lorente, secretario general de la Universidad de La Plata, cerrando el programa de Tercer Tiempo, y para mí la universidad es legado en nuestra historia. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Hasta luego. Un gran abrazo.